Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arriba Bogotá está con la comunidad del barrio Alta Blanca, en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital del país. ¿Qué es lo que viene pasando este lote? Que les voy a presentar en las imágenes. Está lleno de basuras. También hay presencia de habitantes de la calle e inseguridad. Y finalmente, ¿cuál es el principal problema? El tema de la falta de luminosidad que está generando estos inconvenientes con toda la comunidad. Hablemos con los afectados. Don Alexander, gracias por estar con nosotros. No, ustedes por visitarnos, Pablo. ¿Qué es lo que viene pasando aquí en el sector? El grave problema es la luminosidad. La verdad es que hay muchos árboles que han crecido de manera desaforada y eso ha hecho que la luminosidad que se presenta en la zona sea deficiente. Por esa razón, nosotros tenemos problemas graves de inseguridad que hemos tratado con la policía a arreglar y pues ahora estamos haciendo un llamado para la Secretaría de Seguridad y para Jardín Botánico para que nos ayuden.